Hay más que ella no me gusta tanto bailar el robo Es una chiquilla tan divina como sano Tiene una mirada que nadie pueda aguantar Esa chica no tiene igual Y cuando hay más sensacional Si le doy mi mano ella la policiará Si le doy un beso ya sabré lo que soñar Una gente de amor Sus cabellos son Bonilla y carichosa La rica y cargosa Es la palma más bien y se me encanta este rock 15.000 años Tiene mi amor Tuve la luz Tiene la luz Como un atrote Cuando se pone en esa estrella Quiero repetir Tiene la luz Una vez mi amor Sus cabellos son Bonilla y carichosa La rica y carichosa Pero cuando hay más bien y se me encanta este rock Dice que hay más bien y se me encanta este rock Tuve la luz Tiene la luz Como un atrote Cuando el sol se pone en esa estrella Y la luz Quiero repetir Que no hay nadie Quiero repetir 15 años Y la chica de todas serían 15 años ahora cuánto? 28 28 Seguramente os acordáis que una vez No sabéis porque no os sucedió Que una vez intentamos ir al Festival de Univisión Como cantantes Manolo y yo Y como bien podéis recordar Nunca Nos visteis en el Festival Ello fue porque presentamos una ocasión A la Selección de Hacienda Televisión Española ¡Gracias!